Novedad, familia, porque ¿qué le contamos? Mario Bautista, uno de los influencers y cantantes-intérpretes de música urbana, está aprovechando la pandemia para, por supuesto, crear novedades para su público. Y ayer, después de una conferencia de prensa, tuvimos la oportunidad de que nos dedicara unos minutos en exclusiva para la Cámara de Aquí Contigo y el Heraldo Televisión. Mire usted lo que nos contó sobre su pandemia. Muy agradecido con la vida, por lo que se viene. Ya les había comentado, por ahí, antes que se viene la rolita con Piso 21, estamos esperando que sea para mayo, para el Día de las Mamacitas, por ahí. Entonces, pues ese es nuestro plan. También se vienen canciones con varios otros artistas, con Yane, tenemos por ahí una canción con Mariah, tenemos una canción con Jerry Dee, tenemos canciones con varios artistas relevantes del momento que se está armando con Dylan Fuentes. Y pues estamos trabajando arduamente en la música nueva, en el siguiente disco también. Este que lo queremos sacar, este como a, por ahí, a finales de año para romper y esperemos que para este año ya se puedan hacer shows, bueno, para el final de año o para el principio del siguiente año, para poder salir con toda la gira nueva como la teníamos planeada. Que tenemos la oportunidad de tener una muy divertida conversación exclusiva con Mario Bautista, en exclusiva para la cámara de Aquí Contigo y del Heraldo Televisión. Él cumple 25 años el 5 de marzo y miren ustedes cómo lo va a festejar. Literal es algo que quería hacer diferente este año, el hecho de poder celebrar con la gente que me apoya. Además se dio la casualidad de que el 5 de marzo cayera en viernes, porque marzo arranca así de que el lunes, 1, 2, 3, 4, 5. Y pues se me hace muy especial ese trip, porque también hay los lanzamientos en plataformas digitales. Igual puede haber sorpresitas, no sabemos, estamos analizando la situación. Pues normalmente son los viernes. Entonces quería darles como este regalo a las fans. Es como un autorregalo, ¿sabes? Porque al final del día somos un reflejo y justo es como un regalo también para mí el hecho de poder dar un show el 5 de marzo, el poder conectar con mi gente ese día tan especial, el día en el que cumplo años, aquí Team Peacys. No, esta conferencia de prensa... Y que no son tan conocidos como Mario, porque Mario es muy conocido, la verdad es que está muy pegado, pero hay algunos otros que les cuesta un poquito de trabajo colocarse, ¿no? Sí, claro. Tú tienes otra cosa que nos dijo ayer, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, nos platicó también que ahora que va a cumplir 25 años, el cantante tiene un nuevo reto. Esa es la vida, Bautista. Esa es mi compadre. Retos siempre, retos nuevos. Llego muy feliz, muy agradecido con la vida, por todo lo que está pasando, por cómo se están alineando las cosas, porque cada vez esas semillas que se cultivaron hace meses están cosechando frutos. Ya cada vez veo más cerca los frutos y veo que está creciendo el árbol porque lo seguimos regando con buenos nutrientes. Entonces, estoy emocionado, estoy feliz, estoy agradecido con la vida. Además, contento de que voy a cumplir 25 años, un cuarto de siglo. Entonces, ¡ay, perrito! La verdad es que ya quiero que sea 5 de marzo, ya quiero que empiece este nuevo año. Y pues estoy muy feliz, muy esperanzado. Esa sería la palabra. ¡Qué maravilla! Hacía 25 años y vamos...